El Doctor de la Felicidad Y bueno, vamos a soltarnos las primeras impresiones Tal cual como siempre A mi me ha gustado, me ha encantado, me he reído Es una comedia así, es una comedia ligerilla De esas de, mira hoy estoy cansada de la vida Como dice la vecina rubia, me bajo de la vida Me voy a ver una película al cine Y esta te da la receta para echarte unas risas Y desconectar un rato de la rutina Es un médico, así para poner un poco en antecedentes Es una persona de la vida, de la calle Que casualmente se inventa que es médico Pero luego termina siendo médico Y llega a un pueblecillo Entonces, bueno, pues va un poco de eso El protagonista es el protagonista de la película Omar Sy, o sí, no sé qué Bueno, mi pronunciación en francés Omar Sy, de Intocable Intocable Y a mi me parece muy buena Me ha gustado todo mucho los personajes Y bueno, yo he tenido la sensación De estar leyendo una novela gráfica Me ha dado la sensación de que era un cómic Que todos los personajes son un estereotipo Porque bueno, como ha dicho Tayo Es un doctor que llega a un pueblo Y claro, en el pueblo pues está el cartero El farmacéutico, el cura Bueno, cada uno como que tiene su rol Y es un poco característica Es como cine francés Pero es una película que podría haberse hecho en España De hecho me ha recordado un toquillo Al cine de barrio Tengo que decir, cine de barrio Sí, sí Como una película de Paco Martínez Soria Sí En ese plan Ese tipo de humor Perfecto Con ese toque Con ese toque De hecho hay una pesadilla por ahí Y tiene esa pesadilla, está hecha con un toque fantástico Ahí, muy bueno Sí, sí, sí Luego Tiene una moroneja muy buena De hecho hay una gran frase que dice el personaje de Adele Que es la chica Que dice Por fin mi vida comienza a tener importancia Algo así En un momento de la película Y ese momento he dicho Bueno Qué guay Luego también al principio de la película No quieres poder leer mucho Pero al principio de la película Hay un momento Bueno, que como ha dicho Tayo Él en un principio no es médico Y por ser un picaro de la vida Que tiene que buscarse la vida Y hacer esto Acaba envuelto A ejerciendo de médico Sin aún tener la titulación Y ayudando a la gente Y ayudando a la gente Y hay un momento En el que es Él Se va desde su mundo En el cual estaba mal Y se va Coge un barco y se va a la película Hombre, tiene que huir Sí, tiene que huir Tiene que huir un poquito Pero es una gran metáfora De que cuando cada uno de nosotros O está mal en el trabajo O en sus relaciones O sea, tiene que ver lo que sea En su vida en general Que se puede ir en un momento Eso Nada de las sensaciones O como este empujón de fuerza Si él lo hace Y confías en ti Tienes que forzarte Por supuesto Se puede conseguir Y además seguro que la oportunidad Se te cruza Porque a este chaval Se le cruzó la oportunidad De cambiar radicalmente de vida Y ahí ha encontrado la felicidad Su felicidad Pero está claro que la tuya No va a venir a la puerta Con lo cual Tienes que mover el culillo Y tienes que hacer cosas Para cambiar Lo que no te guste Cambiar Y la peli va un poco de eso O sea, es un poco Moraleja Sí, a mí Por ponerle un inconveniente Me ha parecido un pelín larga Yo creo que ese mensaje Siendo un pelín Algo más breve Porque ha durado casi dos horas Yo creo que con hora y media Sí Ah, pues mira A mí no se me ha hecho la rama Porque no se había Aquí está cada uno Yo creo que con hora y media Hubiese sido suficiente Sí, bueno Y cómo no se mete con la iglesia Ah, bueno, sí Bueno, con ese cura en concreto Con ese cura en concreto El poder que tiene la iglesia De manipular a un pueblo Que realmente es esto Hasta que llega un personaje Bueno, que era algo muy típico Porque la película está ambientada En los años 50 Y entonces en los años 50 Sobre todo en los pueblos En la esta rural El cura del pueblo Era como la máxima autoridad En la ciudad a lo mejor No tanto por ser tan grande Pero en los pueblos El cura y el alcalde Y el alcalde A mí me ha gustado Sí, pero por ejemplo Aquí el cura y el alcalde No parecían que fuera Muy amiguetes Que normalmente se les era al revés A mí me ha gustado un momento Que un personaje ha dicho Algo así como En los pueblos También queremos tener lo bueno Lo bueno que tienen las ciudades No porque seamos un pueblo Hay que olvidarse de nosotros O tenemos que tener lo peor O no podemos desarrollarnos No, no Somos un pueblo Y queremos estar a la misma par Que una ciudad Tener las mismas Las mismas cosas Eh Oportunidades Los mismos derechos Realmente Porque en ese momento Están hablando de sanidad Sí Los mismos derechos Es que parece que la gente Solo tiene derecho A curarse Estamos hablando del año 50 Que no había seguridad social Tampoco en Francia Y era de pago Y realmente Parece que solo tenían derecho A la sanación La gente de las ciudades En los pueblos como que se olvidaban Se olvidaban hasta de ir Del médico Al médico Sí Así que Yo creo que es una película Muy entretenida Muy recomendable Y así para pasar un rato Un rato divertido Y bueno Pues bien A mí me ha gustado Sí A mí también Nos ha gustado Efectivamente Y nada Pues como siempre decimos Es un buen momento Para suscribirse al canal Si aún no lo has hecho Exacto Somos Flamenco Rosado Sims Creamos un canal de contenidos De ficción Nuestra propia ficción Y si te gusta este vídeo Le puedes dar un like Si has visto la película Nos puedes dejar un comentario Si crees que hay otra película Que debemos ver Nos lo puedes sugerir también Efectivamente Y nada Y nada Pues hasta la próxima crítica Muy bien Un besito a todos Chao Chao A ver Que no me creo yo Los cables